mi gente miren 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 los viajeros vean los viajeros oigan lo que yo les voy a decir eso es el aeropuerto internacional del cibao mira eso es un perfume es un perfume que venía en mi maleta mira la lo de taparon el perfume lo pegaron con coqui y mira lo que me metieron ahí miren el pote espérate vamos a ponerlo para que ustedes vean a la tarea de lo que se está dando eso mira mira lo que me metieron por el perfume miren el perfume un dios que yo tenía que ni siquiera mío era era ajeno mira lo acabo de entregar ahora mismo la suerte fue que el muchacho lo de tapó ven manito ven la suerte fue mira mira el dueño del perfume la suerte fue que él lo de tapó delante de mí mira lo que metieron no cree que eso es posible yo no voy a decir nada señor presidente de la república vea eso gracias saludos amigos de 829 music gracias por estar conectados con nosotros estamos contentos agradecidos contentos agradecidos emocionados por esta navidad que hemos pasado bien pero hay personas que vienen de viaje que vienen a su país que vienen a pasar la pasar las navidades y lamentablemente tienen que llevarse una mala impresión según lo que se dice en el aeropuerto internacional del cibao ya se ha mencionado en otros aeropuertos están abriendo equipajes de una forma burla de una forma totalmente abusiva relajando con la gente relajando con los recursos con el tiempo que una gente se toma para poder sacar de su dinero para ir a su país vamos a ver este vídeo para que ustedes entiendan a qué me refiero mi gente miren 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 los viajeros vean los viajeros oigan lo que yo les voy a decir eso es el aeropuerto internacional del cibao mira eso es un perfume es un perfume que venía en mi maleta mira la lo de taparon el perfume lo pegaron con coqui y mira lo que me metieron ahí miren el pote espérate vamos a ponerlo para que ustedes vean a la tarea de lo que se está dando eso mira mira lo que me metieron por el perfume miren el perfume un dios que yo tenía ahí que ni siquiera mío era era ajeno mira lo acabo de entregar ahora mismo la suerte fue que el dueño del perfume la suerte fue que él lo de tapó delante de mí mira lo que metieron mira no crees que eso es posible yo no voy a decir nada señor presidente de la república vea eso gracias pero este vídeo que fue colocado en la red tick tock muestra como aparentemente algunos empleados de los aeropuertos o en este caso según la denuncia del del aeropuerto internacional del cibao lamentablemente en contubernio con alguien están haciendo y deshaciendo es conocido que la historia muestra que siempre los aeropuertos han sucedido situaciones pero lo extraño de esto es que ya con tantas cámaras de seguridad con tanta vigilancia con tanto que hay haya gente que todavía entienda qué pueden hacer y deshacer buscar rebuscar las maletas de los pasajeros señores los viajeros la diáspora son los que tienen a este país parado son los que han hecho de este país que mantenga la economía como está porque las remesas que es lo que lo que más dinero genera miles de millones de dólares a la república dominicana entonces tenemos que cuidar eso miles de millones de pesos tenemos que cuidar eso porque esos dolarillos esos dólares que llegan a través de las remesas son los que hacen que la economía se mantenga estable y si cuando yo viene entonces lo vamos a maltratar le vamos a sacar perfumes y demás ya hay algunas denuncias en el aeropuerto punta cana en el de las américas pero no es que decimos que eso pasa en la república dominicana entera ni que los dominicanos son saqueadores sino que lo que hacen eso sea un poquito más cuidadosos y dejen de inventar de inventar y hacerles saber a la gente que ustedes actúan de esa manera ahí la policía que actúe de inmediato la policía que le caiga atrás o tigre porque están haciendo un daño muy grande al país el daño es al país el daño no es que dime tú un perfume viejo entonces lo hacen de manera inteligente sacan el perfume y meten otra cosa pero también está la situación de la duda no sabemos si el tipo está jodiendo como decimos nosotros está molestando si está hablando mentira porque tampoco vamos a asegurar que un robo porque como decimos ahora tenemos que decir la otra vayan dando like a este vídeo para que usted pueda recomendar amigos acercarnos que puedan estar activos con nosotros a través de esta 829 music gracias a ustedes hemos llegado a este nivel vayan dando like es lo que queremos igual los invito para celebrar este primero de enero recibiendo el año en el puerto se separan los primero de enero cuesta los ciudadanos yo les digo el rompe tarima dj volante dj pot de leche esta fiesta bailable desde bien temprano domingo primero de enero en el puerto se separan volviendo al tema a mí me llega duda a la cabeza yo puedo pensar que el tipo está haciéndole un bulto al del perfume diciéndole que se lo llevó sin llevárselo yo puedo pensar eso pero todo todo es dudable vamos a ver vamos a ver otra vez el vídeo me las para que podamos entender y analizar libremente nosotros mi gente miren 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 los viajeros vean los viajeros oigan lo que yo les voy a decir eso es el aeropuerto internacional del cibao mira eso es un perfume es un perfume que venía en mi maleta mira la lo de taparon el perfume lo pegaron con coqui y mira lo que me metieron ahí miren el pote espérate vamos a ponerlo para que ustedes vean a lo que a la tarea de lo que se está dando eso mira mira lo que me metieron por el perfume miren el perfume un dior que yo tenía ahí que ni siquiera mío era era ajeno mira lo acabo de entregar ahora mismo la suerte fue que el muchacho lo de tapó ven manito ven la suerte fue mira mira el dueño del perfume la suerte fue que él lo de tapó delante de mí mira lo que metieron mira no cree que eso es posible yo no voy a decir nada señor presidente de la república vea eso gracias bueno aprovecho para saludar a carlos batista fiel admirador de nuestros contenidos carlos batista el chaya que siempre está en sintonía con nosotros yo le dejo este vídeo ahí yo quisiera quisiera que ustedes puedan analizar libremente yo me voy a librar de este análisis camoncito y yo sé que el chaya es un hombre que le gusta que le pongamos a sonar las cosas pero yo lo voy a dejar así yo quiero que vea más vídeos de nosotros para que él sienta el sazón más que hay vídeos a veces ponen a uno en baja y otros ponen a una en alta comenten sobre esto ya ustedes vieron lo que dijo el hombre lo que ha publicado es opinión de ustedes yo no sé en realidad quién tiene la razón no estuve ahí pero ustedes comenten y compartan el vídeo suscríbase al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde de seguirnos en las redes sociales instagram facebook twitter arroba 8 29 music y el mío el mío personal arroba a darle este también los invito para este domingo el puerto se separan al domingo bailable con la orquesta los ciudadanos y yo dirijo el rompetarima nos vemos allá el domingo primero de enero en el puerto se separan a ustedes nos vemos en el próximo vídeo y y y y